Yo le pediría a María que me describiera cómo la ve, cómo ve la muerte mexicana a través del arte popular. Ella es de otro país. Le voy a hacer preguntas para que me describa cómo ve la muerte mexicana. ¿La ves de un solo color? Entonces, ¿cómo es la muerte mexicana? Colorida. Eso no te lo estoy inventando. Lo estás viendo a través de todas las películas. ¿Cómo es la muerte mexicana entonces? Colorida. Bueno, ok. Ahora, si ustedes se fijan, si tú te fijas, tiene un estado de ánimo. ¿Está llorando? No. ¿Cómo está? Alegre. La muerte mexicana es alegre y colorida. En México, vamos a platicar de a María que nos comemos la muerte. ¿Cómo se come la muerte? ¿En qué? Calaveritas de azúcar. En mexicanos se comen la muerte. En la actualidad, el mexicano se come. ¿Cómo se come la muerte? Díganme. Con calaveritas. Con calaveritas. ¿En calaveritas? ¿Pero en qué más? El pan. El pan de muerto. Entonces, ¿cómo es la muerte mexicana? Dulce. Dulce y sabrosa, reina. Así la describe. Pero, ¿se acuerdan que el año pasado hubo un sismo? La muerte mexicana es solidaria. Y eso lo marca, aquí hay un evento de una persona que se muere. Me recuerda mucho al pueblo de mi mamá. ¿Por qué? Cuando se muere una persona y no tiene para el velorio, para el entierro, ¿qué hace la gente? Eso se llama solidaridad ante la muerte. Y no solamente eso. ¿Se acuerdan cuántas partes tiene el mitlán? ¿No? Nueve partes. ¿Se acuerdan de Zipacli? Zipacli tenía cuántas partes. Dieciocho que la partieron en dos. Nueve partes van a ser ¿qué? El inframundo. Nueve partes el cielo. Y la tierra con dos árboles. Pues esta parte del mitlán, las nueve partes del mitlán, tienen que ver con el rosario. ¿Se acuerdan que son nueve días? Tienen que ver con la llegada al mitlán. En estos nueve días, el rezo. Son nueve partes el novenario, que tiene que ver con las nueve partes del mitlán. Bueno, durante nueve días se le da de comer a gente que va a rezar. Entonces parece, más que un velorio, parece una fiesta. Así lo vemos los mexicanos. Es una fiesta y el mexicano no celebra. Yo quiero que se graben bien esto, chicos. No celebramos los muertos. ¿Qué hacemos con los muertos? Sí, pero ¿qué hacemos? No los celebramos. ¿Alguien celebra que se muera alguien? Es una palabra que a mí me chocó mucho con el desfile último. Creo que ninguna cultura celebra la muerte. Ese es el punto. Fíjate bien, conmemoramos, pero los mexicanos recordamos a los que se fueron. Si yo les preguntara, ¿tú crees que se mueran o no se mueran los muertos? ¿En tu país se mueren o no se mueren los muertos? ¿Ya muertos se mueren o no se mueren? ¿Así muertos ya no se mueren? No se mueren. ¿Y aquí en México? ¿Se mueren o no se mueren? Sí, mueren porque los muertos. Ese es el sentido de tu fiesta mexicana. Todos los muertos, según la costumbre mexicana, se mueren cuando los olvidas. Por eso tu tradición de recordarlos. Fíjate bien, ¿cuál es el sentido de la fiesta? Recordar. Si te preguntara, ¿qué es lo más importante en un altar de muertos? El recuerdo, preciosa, muy bien. El recuerdo. ¿Cómo lo recuerdas? Depende de lo que tengas. Si tienes con una foto, que eso lo dice la película, pero no es cierto, porque cuando no había fotos. ¿Cuáles son las favoritas? Con cosas que le podían gustar, su comida o algo que se ponía, eso lo ponemos en un altar. Lo primero es el recuerdo. Luego le vamos a indicar un camino. ¿Cómo le indicamos el camino? Con las flores, con las flores del cempasuchi. Él va a venir nueve mundos a recorrer. Pero tú vienes desde atrás, te digo, vente para acá, son nueve mundos. ¿Cómo vas a venir después de nueve mundos? Cansado. Lo primero que le vas a ofrecer a una persona cansada, ¿qué? Agua. Agua. Por eso va en el altar. Cosas esenciales en el altar. Luego, no sabemos si come o no. Un símbolo de energía universal es la sal, por eso lleva la sal. Y como el mexicano es muy dada a meterle mucha decoración a todos. Sus frijolitos que le gustaban, sus tamales que son sabrosísimos, su acolito, su chupe, su cigarro. Y empezamos a meterle muchas cosas. Él la horno con el papel picado. Hay algo que sí es de época prehispánica, que era el papá. El mexicano se orienta, no se nortea. ¿Por dónde sale el sol? Por la grícola oriental. Oriente, poniente, norte. Y se ponía copal en estos cuatro sentidos como orientación. Pero llegan los españoles y ahí es donde vamos a meter cosas que se llaman sincretismo. Cambia el copal por las velas. El símbolo de Cristo. La cruz de Cristo, que no tiene que ver con el idioma. Pero se va fusionando y a dos puntos. En la actualidad ya hay muchas cosas que no tienen que ver. Hay una cosa que quiero que sepan. ¿Qué somos los mexicanos según José Guadalupe Rosario? Un gran grabador mexicano, periodista, que vivió en la época revolucionaria y que nos regaló. Grabados de calaveras como éramos los mexicanos. Él hace una imagen. ¿Quién tiene un teléfono como internet? ¿Alguien tiene internet o su teléfono? ¿Me puedes buscar la garbancera? Calavera garbancera. Este gran mexicano se llama José Guadalupe Posada. Hazte esta imagen que se llama la garbancera. Que es una figura de una mujer en busto talaca, obviamente, con un sombrero elegante, con plumas. Y le llama la garbancera. La garbancera. Ah, miren, ahí está la garbancera. Esa es la calavera garbancera. ¿Me la prestas? Gracias. ¿Para enseñárselas? No. Por eso quiero enseñárselas. Este es en blanco y negro el original. Aquí está en colores. El original es en blanco y negro. ¿Cómo lo tiene aquí? El original es blanco y negro, no en colores. Y lo hace José Guadalupe Posada. Fíjense lo que decía José Guadalupe Posada. Esta es la garbancera, chicos, pero es en blanco y negro, no así. Ya me describieron cómo es la muerte mexicana. Colorona, alegre. Se dice de muchas formas. ¿Ven a otra vez sinónimos para la muerte? No, para la muerte. Aquí le decimos chupona, patas de ule. ¿Cómo más? Flaca. ¿Qué más? La huesuda. Huesuda. ¿Qué más? La pelona. La pelona. Ya se lo llevó la pelona, dice. La guadañera, porque tiene una guadaña. ¿Qué más? La rasera, también se le dice. La fría. Y de forma elegante, antes que la catrina, por eso quería enseñarles la garbancera. La garbancera es un término revolucionario que se daba a mujeres que salían todas emperejolladas, pero que eran de un extracto humilde. Y le decían, mira, hay de esa garbancera. ¿Qué le hace Diego Rivera? Ponerte cuerpo y darle color. Y le llama, entonces, sí, catrina como un elemento de verdadera elegancia. Bueno, así es tu muerte mexicana. Disfrútala, quiérela. Recuerda a los que ya se fueron y no se te olvide cada año comer eso a casa. Mexicanos, chicos, no somos zombies. No somos vampiros. ¿Qué decía José Guadalupe Cruzado? Si eres güero, si eres de Austria, si eres de Estados Unidos, si eres de Oaxaca, de México, de cualquier parte del mundo, ¿qué somos debajo de la piel? Calaveras del montón. Así lo decía José Guadalupe Cruzado. ¿Qué nos dan? Una gran, la muerte mexicana es viva. Y la vida es también muerte. Hay dioses que representan. Cuando alguien se muere, es un nacimiento hacia el mitlán. Y este es el mitlán. Yo quisiera preguntarles, denle una vuelta y vean todo la... Todos pueden ver de la muerte. Y ahorita les pregunto una cosa. Todos vean las figuras. Hay de plumas, hay de cartonería, hay de madera. Pásenle. Nada más no pisen la parte del centro asunción. Y ya salimos para la otra sala. Aquí terminamos esto. ¿De quién es este teléfono? Gracias Pepeña. Gracias. ¿Se acuerdan dónde les dije que se iban los niños cuando se morían? Miren, acá está. Acá está. Es este. Y según los dioses, porque la muerte mexicana no solo tiene un concepto de morirse. También hay reencarnación que sucedía en los niños. Y los que les decía, ¿se acuerdan cómo morían los guerreros? ¿A dónde se iban? Y después del sol, ¿qué pasaba con ellos? No. Primero los cremaban y se iban. Su alma se iba, se supone que su espíritu se iba a luchar contra la oscuridad. Con el sol, en el primer semi. Y el segundo semi, las mujeres que morían embarazadas en primer parto. Pero después de eso, ¿qué pasaba? Ellos reencarnaban en aves. Por eso a las aves se les encomienda una actitud guerrera y por eso los penachos se utilizaban los guerreros. Antiguamente eran plumas de quetzal. En Austria se tiene un penacho de plumas de quetzal precioso, que es arte popular. Yo no estoy hablando más que del arte popular. ¿Cómo te describe el arte popular como sociedad? ¿Por qué creen que estén felices estos individuos que están en el Mictlán mexicano? ¿Por qué creen que estén felices? Allí en el Mictlán. ¿Por qué creen que estén felices, mamá? ¿Quién sabe? A lo mejor es otra forma. Fíjate que hay una creencia. Hay un cuento que les voy a contar. Se llama Macario. ¿Quién ha escuchado el cuento de Macario? Hay varias versiones. ¿Quién era Macario? Un señor. ¿A qué se dedicaba? A trabajar cosechando. Cortando leña. Yo me lo sé cortando leña o cosechando. ¿Y a qué hora se levantaba? Antes de que saliera el sol. ¿Y a qué hora llegaba a su casa? Hasta después de que se metiera el sol. Y todo el día trabajando, cortando leña, para darle de comer a los hijos que están aquí, como ustedes, una cantidad igual. Siempre que llegabas, tú como Macario, quiero que te pongas en ese papel. Llegabas como Macario y te sentabas, siempre se siente un hijo al lado tuyo. Y tu mujer te sirve un plato de comida que hizo para todos. ¿Qué va a hacer Macario? Darle algo. Convillarme. Exactamente. ¿Cuál sería tu mayor deseo? Como Macario, formando en una vida con este tipo. Es decir, trabajas de sol al sol y hagas con vida a la comida. ¿Cuál sería el mayor deseo de una persona así? Que todos comeran bien y no trabajar tanto. Sería un deseo. El mayor deseo como persona individual de Macario es comerse un pollo solo. Y le dice a su mujer, quiero que me hagas ese pollo, me lo voy a ir a comer al norte. Le dice, muy bien Macario. Y van caminando por el norte. Y Macario va caminando. Vamos a caminar como camina Macario. Quiero que vean esto. Gracias. Espero que vean esto. Gracias. ¿Por qué me lo pides? A mí a lo rico les das mucho, eres muy disparejo Macario, ¿sabes quién soy? Sí, sé que eres Dios y no te voy a dar de mi pobre Muy bien, Macario Es tu libre albedrío Y sigue caminando, Macario Se presentó Macario, invítame de tu pollo Así como ustedes vienen caminando Se le presentó este personaje a Macario ¿Quién es? Yo te puedo hacer el hombre más rico de mi universo Le dice, pues no te invito, menos a ti Tú eres ámaro, eres lucurioso Eres soberbio, eres bulero Bulero quiere decir que come mucho Eres iracungo, menos a ti Macario, yo te puedo dar riquezas Pues no te invito Es tu decisión Y sigue caminando Y sigue caminando Macario Da la vuelta, fíjense, aponte como vengo la vuelta Por eso quiero llevar todos los elementos Al tercer personaje El tercer personaje que se encuentra cuando ustedes vienen caminando aquí Es un personaje delgadito Es un personaje delgadito Menudito Macario Invítame de tu pollo A ti si te invito ¿Quién era? La muerte Y le dice Macario A ti si te invito Le parte la mitad Y le da la mitad de su pollo Y empiezan a comer Los dos Le dice la muerte ¿Por qué me invitas a matar? ¿Por qué tiene que me invitar? Le dice Además si me vas a llevar En lo que te comes tu la mitad Yo me como la mitad Muy bien Macario Y le dice la muerte Yo voy a hacer un regalo Le enseño un escenario como este Venga a ver este escenario ¿Qué son estas que están aquí? Velas Velas Imagínense un escenario Donde cada una de sus vidas Sea representada con velas Unas más grandes Otras más chicas Otras ya a punto de acabarse Así le enseño un escenario Ven a ver ¿Cómo estaría tu vela hija? Grandísima Porque te queda mucha vida ¿Cómo estaría la de tu abuelito? Que es el más grande La de tu mamá mediana La de los niños más chiquitos Pues más grande Así le enseño un escenario De puras velas Y le dice la muerte Mira Esto representa la vida De cada uno de ustedes Y a Macario Le queda un pedacito Así Chiquito Con un pedazo pequeño De cera Le dice Macario Te voy a hacer un regalo Y le regalo un sirio pascual Para que lo cambies Por tu pavilo Macario intenta cambiarlo Y en ese momento Se aleja aquel escenario Y empieza a correr Macario Llega un momento En que Macario se cae Y rompe su sirio pascual Lo cambia Su pequeño pavilo Que ya está Puede acabarse Por una vela que está al lado Y que creen que pasa ¿Quién? Se muere Macario Porque se apaga su pavilo ¿Qué nos enseña este cuento? A mí Un punto de vista Muy importante De que te vas a morir Te vas a morir ¿Qué hizo Macario Antes de morirse? ¿Qué es lo más importante? Lo compartió Compartió muy bien Mi vida Esto lo dicen mucha gente Compartir Es muy importante Compartir es algo Que me están haciendo Así todos los mexicanos Cada que leen y ven este cuento Entonces yo no lo mencionaba Pero está en el cuento Pero ¿Qué fue lo más importante? ¿Qué fue lo más importante que hizo? No, no es eso Lo más importante es que hizo Lo que más quería en la vida Comerse su pollo tranquilo Tú me estás diciendo anecdóticamente Pero ¿Qué era lo que más quería Macario? Comerse su pollo Es lo que más quería en la vida Ahora te pregunto ¿Cómo va a morir una persona? Que muere haciendo lo que más quiere Por eso están ellos así Porque el señor que cantaba El señor que era minero La señora que andaba en bicicleta El señor que jugaba fútbol El albañil El sacerdote El guitarrista Todos fueron felices haciendo Esto es la representación De que el mexicano Va a hacer lo mismo Que hacía Aquí ¿En dónde? En el mitlán Ahí sí la película Coco Toma referencias reales ¿Se acuerdan? ¿A quién va a buscar Miguel? A Héctor ¿Y qué hacía su abuelito? Era cantante ¿Y hizo algo distinto en el mitlán? No Lo mismo vas a hacer Por eso la gente Que es feliz aquí Y no esperes a que te llegue la muerte Te dice el cuento Haz lo que más quieras Antes de que te llegue la muerte Es bien importante esto Finalmente vamos a pasar a la sala 4 Si gustan Les voy a contar La historia del creador De Alevídez Don Pedro Lunares